No sé yo si se utilizó para hacerle un homenaje, eso la vez pasada se estuvo deliberando. Lo que sí le puedo decir es que tengo mi conciencia tranquila porque yo soy partidario del respeto y de la tolerancia, entonces es lo que defiendo. Ayer es obvio que independientemente si se les rentó o no se les rentó el Palacio de Bellas Artes, no se sabía, al menos no tenía la autoridad información sobre lo que se conoció el día de ayer, y cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier asociación puede expresarse, manifestarse. Esa es la tolerancia, esa es la diversidad. ¿Qué dije y sostengo? Claro, me van a decir mis críticos, que respeto mucho, de que no hay comparación. Pero hablé de cómo en 1954, tenía yo un año de haber nacido, en los funerales de Frida en Bellas Artes, le ponen la bandera del Partido Comunista, está Diego, y por ese hecho corren al director de Bellas Artes, el gran escritor, Tocayo, el paisano, Andrés y Duarte, por un acto de intolerancia. Entonces, puedo no estar de acuerdo con una persona, con un grupo, con una creencia, pero debemos de respetar. Entonces, eso fue lo que nos guió cuando se generó esa polémica. Y lo único que quiero es que se entienda el contexto y los tiempos, porque ahora nuestros adversarios puede ser que nos echen la culpa. Pero también, ni modo que nos preocupemos mucho por eso, porque está de moda, vean las columnas, están cuestionándonos, ya se está volviendo deporte nacional, pero no pasa nada.